El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, admitió en Quebec que los miembros del Grupo de los Siete no pueden forzar a Estados Unidos a cambiar su forma de pensar, aunque aseguró que buscarán convencerlo de que socavar el orden internacional no tiene sentido. En el marco de la 44ª cumbre del Grupo de los Siete, integrado por Canadá, Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia e Italia, Tusk consideró que es evidente que el presidente estadounidense Donald Trump y el resto del bloque siguen en desacuerdo en tres temas, comercio internacional, cambio climático y el acuerdo nuclear con Irán. El funcionario de la Unión Europea defendió los valores comunes entre los países miembros del bloque y el orden establecido en reglas. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, agregó por su parte que la Unión Europea ya está involucrando a Rusia en otras formas y citó el Foro Económico de San Petersburgo al que asistió el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Notimex.